Por todo me amas con ellos, salgo de casa, nada más que vuelvo a la cabeza, una amenaza No soportar la miga, la de la gente, pero el tío sin licencia, faltan más ni licencia Oh oh, salgo callando, tenero, salgo a tu dormir Oh oh, puse una capa que me vuelva a ir Oh oh, me pongo la capa de esta vez conmigo Y no me lo ha dado, ¿qué anda? No care, no, me quedas, no, me quedas, no, me quedas, no, me quedas, no, no, me quedas No soportar la miga, la de la gente, pero el tío sin licencia, faltan más ni licencia Y qué hay, hace para defender y vamos peleamos Voy a choquecer, cada onda muerde más Cada día estamos sanados Algo callante, me quedas confiando por mí Quisiera una mano que me vuelva a dar el precio de ti Poco al canto, esta vez voy a ir con ti Si no le va a romperas por mí Poco al canto Mi justicia acompaña, la misofía, la gran monofonía Y los carros no caminan ¿Y qué hay que hacer para defender? Estamos peleando con lo que te agarra o no muerde más Cada día estamos sanados Algo callante, me quedas confiando por mí Poco al canto, me quedas confiando por mí Poco al canto, me quedas confiando por mí Poco al canto, esta vez voy a ir con ti Si no le va a romperas por mí Gracias